HAN PASADO 13 AÑOS DESDE QUE BTI COMENZÓ SU ANDADURA EN MÉXICO. ESTE AÑO CELEBRAMOS EL 13 ANIVERSARIO. DURANTE ESTE TIEMPO, HEMOS INTENTADO CRECER JUNTOS Y CAMINAR JUNTOS EN ESTE APASIONANTE MUNDO DE LA IMPLANTOLOGÍA ORAL Y DE LA TERAPIA REGENERATIVA. ESTE AÑO TENEMOS NUMEROSAS NOVEDADES Y ESTAMOS SEGUROS QUE VAMOS A PASAR UNA JORNADA INTENSA EN VUESTRA COMPAÑÍA. NO OLVIDEIS LA FECHA, 13 DE MAYO EN DF. NOS VEMOS PRONTO, YA QUEDAN POCOS DÍAS. UNG до 18grid heute Morgen. UNG質 THAN BEING WITHIN. UNG ¡Gracias!